Tengo salido a pisos guardados, con ropaena aunque soy cimarrón Vivo feliz pero me falta al lado, algún gauchito pa' darme amor Tiro el palito querido, y el cosito abandonador La boca no me pasaron, yo jamás te olvido Mientras viva llevaré, con un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido donde pase mi niñez ¿Cómo ver qué se va, qué se va, qué se va? Plata blanda montada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños de amor quiero hallar Al morón que se va, que se va, que se va Plata blanda montada de luna y sudor